Recibiendo hoy la visita del Gobernador en el marco de la inauguración de obras viales y también iluminación LED. Muy importante siempre la visita del Gobernador, como decimos, donde siempre son bienvenidas las noticias que trae, las obras que inauguramos, porque son momentos donde cerramos un capítulo de obras y arrancamos otro capítulo de obras. Y en este caso, siempre poder mostrar el trabajo en conjunto que tenemos del Gobierno Provincial con el Municipal, que termina derivando en muchos beneficios para los vecinos. Como bien hoy inauguramos una obra importantísima para nosotros, una arteria central, que es la Julio Argentino Roca, una avenida de doble mano, donde el Gobierno nos había financiado todo lo que es la parte de badenes y cordón cuneta. Nosotros, cuando llegamos a la gestión, nos dedicamos a esto, para armar y montar las fábricas de alumbrado público, donde nosotros fabricamos las columnas de alumbrado, donde a través de lo que decía el Gobernador, ese coro de alumbrado público, lo reinvertimos y vuelve en una obra fundamental para los vecinos y aporta seguridad. Hoy nosotros hemos invertido casi 350 millones de pesos, es la inversión total del municipio, entre ripio, cordón cuneta, en las que nos tocaba a nosotros, y obviamente lo que es alumbrado, LED y cables. Una inversión más que importante que hoy ese dinero y ese recurso vuelve a los vecinos de Itusengo. Entre los cuatro barrios, aproximadamente, ¿cuál fue la cantidad de cuadras que se intervinieron? Se intervinieron 63 cuadras de alumbrado público y en cordón cuneta fueron un poquito más, creo que en total da cerca de 70 cuadras, un poquito más, hay una diferencia por algunas cuadras que ya tenían alumbrado, así que un número más que importante para la infraestructura básica. Cuando nosotros estábamos en campaña, escribimos nuestro compromiso con nuestros vecinos, a través de una propuesta electoral que hablaba de 200 cuadras, alcanzar las 200 cuadras de cordón cuneta, de ripio y de alumbrado. Hoy, después de tres años, estamos ya llegando a las 170 cuadras, nos falta poquito, así que vemos con mucha expectativa y esperanza que quizás podamos pasar nuestra meta. Por último, luego del convenio firmado en Corrientes, ¿cuáles son las obras en Itusengo que se van a retomar de nación? Bueno, justamente hablábamos de eso, de que nosotros no teníamos obras dentro del convenio, se venían ejecutando. Bueno, casualmente acá hay un CDI y un centro de ayuda al discapacitado que se hace a través de DPO, pero que ya eran fondos provinciales, con eso se estaban haciendo estas obras, que bueno, continúan a buen ritmo y esperamos que próximamente puedan estar disponibles para todos los vecinos de Itusengo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.